Música Como cada año, en estas fechas, no podemos faltar a nuestra cita con Canena, uno de los pueblos más entrañables y más bonitos, marcados por el renacimiento en su precioso castillo convertido en residencia señorial, en el que nos sentimos como en casa. José Carlos Serrano, alcalde de Canena, ¿qué tal? Feliz Navidad. Feliz Navidad, felices fiestas y nada, pues aquí estamos como cada año, un año más viejo, como se suele decir, y bueno, pues haciendo balance o ya terminando un año, pues que ha sido muy intenso para la actividad municipal de nuestro pueblo. Se suele decir, pero no es tu caso, te conservas como si tuvieras un pacto para no envejecer. Un año, tú lo has dicho y das pie ya a esta entrevista navideña, un año para hacer un balance, un balance que por otro lado va a ser exhaustivo y complejo, porque la sensación que tenemos los observadores, los que vamos viendo a diario la evolución de los pueblos de la Loma, es que había una explosión de actividad. Bueno, quizás se deba a que esta pandemia, al final se paralizaron muchas actividades, muchas actuaciones, la Administración, no solo la municipal, sino las Administraciones tanto estatal como autonómica y demás, y ahora es que no hubo una paralización cuando se ha desatacado esto, aunque no se ha desatacado este año, se ha desatacado el año pasado, pero al final va arrastrando todos esos procesos administrativos y lleva su tiempo. Y, por ejemplo, en nuestro caso, pues este año a principio de año, pues cuando nada más que en trámites administrativos, con cara de otras Administraciones, con la misma Administración nuestra, los problemas administrativos que tenemos, va desarrollando proyectos y actuaciones que hoy en día está ejecutando. Y entonces, pues quizás sea golpen top, pero, bueno, los trámites burocráticos y administrativos tienen ese inconveniente. Si fuera por el alcalde, pues las cosas se hacían, bueno, como todo el mundo, ¿no?, dicha y hecha. Pero, bueno, son trámites que tenemos que hacer, pero, bueno, lo vamos haciendo, se van desarrollando, se van acometiendo estas obras y, vamos, bien, dentro de las molestias y dificultades que ocasionan las obras, más a un pueblo de Canena, y aprovecho aquí para pedirle perdón o disculpas a los vecinos y comprendo, pues también que la sufre el ayuntamiento, la sufre su alcalde, los inconvenientes que tienen estas obras. Son obras necesarias que tienen estos problemas. Nosotros ya te disculpamos, hemos tenido que dejar el vehículo lejos, porque es verdad que en este momento tienes el pueblo levantado. Bueno, estamos haciendo… todavía tenemos que desarrollar otras dos actuaciones en vías públicas, pero las que estamos desarrollando, sobre todo las que está desarrollando, que afecta aquí en el centro del pueblo, en el nudo principal del pueblo, que por poco que actúe o por poco que quiera impedir que afecte, afecta porque es el nudo principal de Canena. Son obras, como te digo, de actuación en redes de agua, en redes de agua sucia, porque ya tienen su año y demás, y con esto se ponen redes nuevas, redes de agua potable nuevas, que van a beneficiar a todo el mundo. Muy bien. Una ciudad bien saneada, es una ciudad saneada en todos los sentidos. La tuya lo es. Tú tienes una economía saneada. Nosotros llevamos ya años sin deudas con la economía, con el ayuntamiento, con una economía, como tú dices, saneada sin deudas en bancos. Hemos tenido muchos años superávit. Bueno, el superávit no viene ni más ni menos que del ahorro, de la gestión prudente que se hace en ese momento en los diferentes equipos de gobierno que llevamos. Y, bueno, eso nos ha posibilitado, esa buena economía nos ha posibilitado que estemos acometiendo una obra de un millón de euros con fondos propios, como es la residencia de nuestro pueblo, que también va muy bien esa obra, que en pocos meses la vamos a ver terminada y empezando a funcionar, con 30 usuarios más, distancia nocturna y diurna, más la estancia diurna que hay ahora mismo, más los puestos de trabajo que eso generará. Todo eso se puede hacer con mucho trabajo, pero también teniendo una economía saneada. Si no, en los tiempos que hay ahora es difícil que te den un millón de euros cualquier Administración, por no decir imposible, para que el ayuntamiento haga esta actuación. ¿Gestión directa o indirecta? ¿Tiene muchos novios esa residencia? Sí, la verdad que, por lo que nos están diciendo las diferentes empresas e incluso fundaciones y demás que están interesadas en la gestión, pues bueno, Canena es un pueblo que está muy comunicado con Úbeda, con Baeza, con Linares y es un sitio muy atractivo donde poner una residencia por la demanda, por la alta demanda que pueda tener. No, nosotros en ese sentido lo que, bueno, como no hemos planteado toda esta actuación y es que para nosotros es fundamental tener una residencia en el pueblo, ya no solo por la carga de trabajo que pueda traer a la gente de Canena, pero también para la gente que lo usa, ahora mismo quien tenga que ir a una residencia se tiene que ir a Linares, a la Torre. No es lo mismo la cercanía que tengas tú en tu pueblo al tener la residencia aquí para que vayan a verte los familiares que tenerla al otro lado. Y la verdad que estamos muy contentos con esta infraestructura, con esta obra y va muy bien, muy avanzada. ¿Fecha tenemos ya entonces para que vaya al 100%? Hombre, he aventurado a hablar de una obra de un millón de euros, decirte que va a terminar de aquí, pero posiblemente en tres meses se esté muy, muy, muy avanzada si no ha terminado. Muy bien, hace un momentito charlábamos fuera de cámara, como es lógico, con el alcalde y me decía, oye, estoy en un proyecto que me gusta mucho, vamos a recuperar parte del patrimonio industrial, histórico de la ciudad y ciertamente, por lo que me has contado, a mí que tanto me gusta, me has abierto los ojos como platos. O sea, habéis encontrado un molino harinero, claro, no puede ser de otra manera, si es que esta ciudad, este pueblo, ha tenido mucha agua, habéis tenido vuestro propio río muy cerquita, con mucha agua, y además agua muy buena y muchas huertas. ¿Cómo no iba a haber un molino harinero por aquí? Sí, la verdad que he estado siempre en Canena cuando, como te decía antes, cuando el Estado nos deja invertir este remanente, nos planteamos comprar el molino. No es comprar el molino, el molino está justo en el eje de dos fincas, lo que vamos a comprar son las dos fincas. Bueno, pues iniciamos el proceso, hablamos con los dueños de estas fincas y llegamos a un acuerdo sin problema para comprárselas. Hemos tenido que ir a Cultura, a la Junta de Andalucía, que nos ha retrasado tres o cuatro meses, tienes que pedir…, al final hemos pedido permiso en Cultura, Cultura no ha dado permiso para comprarlo, y yo creo que quizá en un mes, en breve, porque tenemos que avisar precisamente a los dueños para que se pasen por aquí, para que entreguen la documentación y las ofertas, a nombre del ayuntamiento. Y el siguiente paso que tenemos es solicitar una ayuda a ASLA, con fondos europeos, donde vamos a mejorar este molino, a hacer unas actuaciones para conservar el molino, pero sobre todo conservar unas arcadas que están muy danías, muy desplomadas. Y la verdad que nos gusta el proyecto y tenemos bastante ilusión. Está justo al lado del balneario, donde está el balneario, está a muy poco recorrido del balneario y va a suponer un recurso turístico más de nuestro municipio que queremos poner en valor. Es verdad que es un proyecto a largo… Bueno, un proyecto grande a largo… Bueno, pero de momento ya la finca la tenéis y vais a hacer por la propiedad. Por aquí se empieza, porque para empezar a cualquier cosa, lo primero que tiene… Que sea tuyo. Que sea tuyo. Eso es fundamental. Y vamos a dar este paso y vamos a dar el siguiente, para poner en valor un recurso más de nuestro municipio. Muy bien. Vaya a arreglar el acueducto, la conducción de agua, que todo molino de agua necesitaba, claro. Está el vaso conductor, se encuentra… El vaso conductor, no, el vaso acumulador, se encuentra en unas condiciones buenas. Lo que sí es verdad que el acueducto que traía en algunas partes se ha perdido, pero en otras todavía se conserva y es donde queremos actuar. ¿De qué época era? Del siglo XVI. Madre mía. Parte de la historia de Canena, del siglo XVI. Parte vuestra, evidentemente. Es una parte más extra donde se… Además, es curioso, porque como sabéis, está justo al lado del cauce del arroyo de la Lledra. ¿Sabéis los problemas que hemos tenido de desbordamiento, de corrimiento de ladera en el pueblo, en el balneario? Pues, casualidad, justo donde está el molino, todos los corrimientos han ido o arriba, abajo o enfrente. No se ha afectado nada al molino, que en cualquier número se lo podía haber llevado, porque han bajado… Oye, pues… Y más en 500 años, ¿no? Y más en… O sea, que lo hicieron en el sitio justo. Lo hicieron bien. Sabían lo que se hacían. Bueno, nos enfrentamos a un nuevo año, es un año electoral. Pues, cuéntame, ¿qué vas a…? Bueno, pues ya me has pergeñado un panorama de mucha actividad, es lo que me has dicho. Es prácticamente el principio que ha regido un año 2022 que ya agoniza. ¿Qué vas a plantearte para el próximo año, que en mayo tenemos revalida a aquellos alcaldes que la consiguen, claro, que la consiguen superar? Bueno, en mayo está la elección. Aquí nosotros tampoco cuando nos hemos presentado a las elecciones hemos llevado un programa, no sé, por vender o prometer o hacer. Nosotros llevamos una línea de unas actuaciones, de una gestión. Vamos a seguir con esa línea, que en nuestro juicio, pues como el caso de la residencia, el caso de la oficina de turismo, que la tenemos terminada para hacer una actuación e inaugurarla. y otra serie de actuaciones, como la del Molinillo y demás, en calles, parques y demás, vamos a seguir con esa línea, con una buena gestión económica y participando todo el pueblo, todos los colectivos, porque al final es redundar en el bien de toda la ciudad. Muy bien. Venía el alcalde hace un ratito de tomarse una tostada, digo, con buen aceite de tu tierra, ¿no? Este año el aceite temprano ha sido inmejorable, además. Se ha agotado, se ha agotado. Este año ha salido un aceite con mucha calidad. Es verdad que la cosecha este año, si llegamos a un tercio de la del año pasado, va a ser difícil, pues porque había un año seco, una sequía tremenda, ahora ha sido cuando ha estado lloviendo. Pero, bueno, eso sí ha supuesto que este aceite temprano sea de una calidad inmejorable. Bueno, el embalse que tienes aquí al lado, el jiribail sigue viéndose el fondo. Está muy… Tiene un nivel muy bajo. Las lluvias que ha habido estos días, bueno, han subido, pero muy poco. Esperamos que el invierno sea abundante en agua y venga también una buena primavera. Si no, estamos en una situación muy difícil en un pueblo, bueno, en un pueblo, en una provincia donde vivimos del cultivo de la oliva. Bueno, fin de año, ya lo acabo de apuntar, al principio comentaba que el año agoniza, que se nos va, quedan muy poquitos días para que estemos ya comiéndonos las uvas. Hay que ver quién lo iba a decir, ¿eh? Estábamos el año pasado hablando con el alcalde de otras cosas y fíjate, ya estamos hablando de otras, pero de las del próximo, del 23. Aquí tienes los micrófonos de la televisión si te quieres dirigir a tus paisanos. Sí, pues desearos a todos unas felices fiestas y una buena entrada del año. Y nada, disfrutemos de estas fiestas que ya tenemos normalidad y podemos estar con los amigos, con los familiares, con tranquilidad y con cabeza, y que seamos todos los más felices posibles. Muchas gracias. Muchas gracias.